¿Qué es la falla de San Andrés y por qué preocupa tanto? Podría causar el próximo mega terremoto. La falla de San Andrés es una de las características geológicas más importantes y conocidas en el mundo. Ha capturado la imaginación popular. Aparece en numerosas películas, libros y documentales. Se trata de una fractura que recorre aproximadamente 1.300 kilómetros a lo largo de la costa oeste de los Estados Unidos, principalmente en California. Muchos terremotos significativos a lo largo de la historia reciente, como el gran terremoto de San Francisco de 1906, han sido causados por el movimiento de esta falla. Su capacidad para generar sismos de gran magnitud preocupa a los científicos, quienes advierten sobre la posibilidad de que se produzca el gran terremoto o Big One, por lo que la actividad es monitoreada constantemente. Ciudades como Los Ángeles, San Francisco y San Diego en California están situadas en zonas que podrían verse gravemente afectadas por la actividad de la falla de San Andrés. Por tal motivo y para evitar riesgos, las autoridades locales y estatales realizan regularmente simulacros de terremoto y fomentan la creación de planes de emergencia en hogares, empresas y escuelas.